bienvenidos amigos del canal primero deciros que en un ratito estoy en directo mi primer directo desde hace no sé cuánto tiempo así que no lo perdáis además es con suscriptores porque como no podía ser de otra manera quiero estar con vosotros y vamos con las noticias que por lo visto aurelio manzano está hablando con gloria camila y gloria camila desmiente todo lo que ha dicho esta chica que quizás quizás lo que haya podido pasar con patricia esta chica que es la que se supone que ha tenido un afer con ortega cano que quizás de tanta gente que conoce ortega cano de tanta gente que le habla pues en algún momento le haya contestado algún mensaje e incluso haya metido la pata diciéndole pues está muy bonita en la foto que me manda vale en plan un poco como ya sabéis que es ortega cano de zalamero y tal pero de ahí a que haya hecho algo que por supuesto que no que es mentira desmiente tajantemente de todo esto y otra cosa muy importante y es que le va a caer una demanda a esta señora que ya lo comentó ortega cano cuando entró por sálvame pero bueno por si no quedaba si queda alguna duda lo corrobora la propia hija gloria camila que por favor no le hablen más al padre que el padre está bastante mal que lo está pasando bastante mal no de ahora desde hace bastante tiempo con lo cual por favor respeten eso de que no intenten hacer hablar al padre porque no se siente bien con esto no está dando la razón aquello de que si salud mental ni nada simplemente que evidentemente no está pasando por buenos momentos se han juntado multitud de cosas como ya es sabido tema marial don tema rocio carrasco y evidentemente para les sale como si una chica dice que les fue infiel en su momento a marial don mientras que estuvo con ella pues imaginarse no bueno amigo os espero en el directo en un ratito